Somos la utopía que rezaron nuestras abuelas, un poema bajo seudónimo, la anatomía censurada, un talento escondido en una habitación propia, un mérito robado, una fábrica en llamas. Somos el verso de muchos pablos a los que gustamos cuando callamos, el antojo de un director de cine, el silencio de un gobierno, la burla de una sentencia y la herida de una justicia que no es ciega, sino tuerta. Somos el miedo en un portal de Pamplona y la culpa por vivir después, por volar, por salir, por entrar, por elegir, por sobrevivir, por ser mujer. Somos el cimiento de la educación, de la sanidad, de la ciencia, del periodismo, de la mitad. Y sin embargo, somos abajo porque el segundo sexo da vida a quienes son arriba. Somos insulto cuando decidimos y culpables cuando no lo hacemos, porque somos el sí que nos condena y el no siempre insuficiente. Somos los titulares más crudos y también los más vergonzosos. La perfección más exigida, las cifras negras más salvajes, los sueldos más absurdos, la sangre más escondida. Somos la paz y un ya estoy en casa, porque sabemos que nuestro cuerpo es un campo de batalla cuando ese mensaje no llega. Somos la hermana que nunca llegó y la que llegó pero tarde y la que llegó pero rota y la que llegó sin ropa y la que corrió para llegar. Somos tú, yo, nosotras, somos las que vendrán y somos las que ya no están. Y cuando me mire a los ojos No tenga miedo de descalzarme Somos origen porque hemos sido costilla durante demasiado tiempo y hoy nos toca serlo todo. Hoy somos miles de puños alzados, somos trece rosas, somos una esperanza violeta, somos la gran vía cortada, el hombro de la de al lado, la lucha de las que claudican, el golpe de las que callan, la huella de las pioneras, el sueño de las que despiertan, el suspiro de nuestra madre, la luz de nuestras hijas, el recuerdo de nuestra abuela. Nosotras somos todas o ninguna, un lobo hambriento de justicia, la libertad la piedada, la denuncia de la que tiembla, somos la historia tachada, somos por las que fueron, somos la voz de las silenciadas, somos el grito que hoy para el mundo. Nosotras somos la manada.